El parador de La Gomera acogía hoy el acto de clausura de la primera semana gastronómica de La Gomera, una iniciativa destinada al impulso y la promoción de la gastronomía insular. Lógicamente nosotros hemos de poner en valor nuestros productos, no hay gofio como el gofio gomero, o el queso y los derivados, los vinos que se han mejorado de forma excepcional, por tanto estamos incentivando el consumo de estos productos agroalimentarios como la miel de palma o la miel de abeja para que nuestra cocina tenga la mejor calidad de los productos y lleguemos a obtener la excelencia, de tal forma que finalmente La Gomera pueda ofertar la mejor cocina de Canarias y desde luego con los mejores productos, porque además son de mucha calidad, los podemos producir en nuestra isla y con ello fortalecemos el paisaje y fortalecemos la economía de la familia Gomera y contribuimos a fortalecer el pello de Canarias.